Ay, qué vestido me pondré, tengo que estar regia. Es una fiesta de alcurnia, los boganes son importantísimos y lo mejor de todo es que nosotros somos los invitados de honor. Ay, qué lindo que suena eso, por Dios. A ver, este, 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 está bonito. A ver, a ver, a ver. Le echo un poquito de perfume, lo estiro acá porque yo no voy a estar planchando. ¿Y la Charo? ¿En qué estará? No me va a planchar el vestido, pero... ¡Ay! El peinado, el peinado es importantísimo. A ver, ¿cómo me puedo peinar? ¿Cómo me puedo peinar? Nelicita, ¿cómo te peinas? ¿Cómo te peinas? A ver, vamos a ver. Este, no, este con pelo largo. Este está bonito, podría ser. Claro que sí, te va a quedar muy bien, Nelly, pero... Gilberto, ¿qué haces ahí sentadote y no vas a ver lo que te vas a poner? ¡Yo ya sé! ¡Ah, ya sabes! ¡Claro! Mi único trajecito elegante, pero... ¿Ah, sí? Te puedo asegurar, Nelicita. Con este trajecito no tengo pierde. ¡Ah, claro, claro! ¡Ay, ay, ay! Sí, se cayó, lo estás ensuciando. Es por lo bonito allí, claro. Ese es el trajecito con el que conquistabas a la mamá del platanazo y pretendías conquistar a la Francisca, ¿verdad? No, pues, Nelly, las cosas no han sido así. ¡Ah, mira! A ver, yo lo arreglo. Tú lo arreglas, yo lo voy a arreglar. No te preocupes que ahorita lo arreglo, lo voy a limpiar, porque el polvo siempre está ahí. Entonces... Pero que no se vaya a arrugar, por favor, ¿eh? No te preocupes, Gildecito, que esto me encargo yo. Se me ve tan formal con ese trajecito. A mí bien bonito te va a quedar, pero... ¡Bien! ¡Nelly, Cita! ¡Cuidado con esas tijeras! ¡Lo vas a... ¡Romper! Mira lo que hago, mira lo que hago con tu trajecito. ¡Delly, Delly, Delly, Cita! Mira lo que hago. Esto, esto es para que tú no vayas conquistando por allí otras mujeres. Esto es el cuerpo del delito. Esto es tu traje de tramposo. ¿Ya? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Delly, Cita! ¡Era tan bonito! Tú lo has dicho. Era, era. Claro. Con esto ibas y conquistabas. Solamente con esto llamabas la atención, ¿no? Mira lo que he hecho con tu traje. Eso se acabó. ¡Toma tu traje! ¿Y ahora qué voy a hacer? Ese es tu problema. No puedes. ¡No te sientes ahí! ¡Me asalgo a mi vestido! ¿Quién es mala, Nelly? Sí, soy mala. Ahora lárgate y un golpe. ¡Fuera! ¿Qué me voy a poner? ¡Fuera! A mí no me interesa. ¡Me asalgo a mi vestido! Ya se estaba listando para echarle los ojos a cualquier vieja pituca por ahí. No sabe quién es Nelly Camacho, ¿no? Bueno, otra cosa. Se pone muy pena.